Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se acuerden todos muy bien y sobre todo con mucha salud. Desde Vitales, los mejores deseos para ustedes y sus familias. El día de hoy estamos retomando las clases de Excel, ¿no? Adicionando a los videos que hemos estado publicando en el canal, en el fanpage. Yo aquí voy a estar acompañándolos, me siento contento por eso. Y lo único que les voy a pedir es tener muchísimas ganas de aprender. Entonces, comencemos. Aquí tenemos una base de datos comercial dedicada al modelo de negocio Business to Business, ¿no? En este modelo de negocio, pues las ventas, como sabrán, son esporádicas. En este caso se hizo dos ventas en el mes, en el día 7 y en el día 8. Dos ventas. Los demás días no se hizo ventas, solo puras cotizaciones. ¿Quién vendió? Vendió un vendedor de campo y vendió el gerente general. Y acá, los canales de contacto. Los canales de contacto, pues tenemos el de visita comercial, el de WhatsApp. Visita comercial es un canal de contacto que aplica para vendedores de campo. Hacen las visitas en campo. Y el canal de WhatsApp, llamada de entrante, correo de entrante, llamadas a provincias, lo realizan los vendedores de oficina. ¿De acuerdo? Ahora, aprenderemos el día de hoy a inmovilizar paneles. ¿Para qué realizamos la inmovilización de paneles? Pues es una tarea que se usa, se realiza frecuentemente en las labores, en el trabajo, en la oficina, ¿no? En la universidad, en las clases. ¿Para qué se hace eso? Sucede que cuando yo tengo tablas más grandes, con más columnas, más columnas, yo me quiero desplazar a lo largo de ellas. Digamos que tenemos una tabla que tiene 20 columnas. Acá teníamos 4 columnas. 1, 2, 3, 4 columnas. Pero si tuviéramos 20 columnas, entonces me quisiera desplazar yo hasta la columna, digamos, hasta la columna B doble. Al yo desplazarme hasta la columna B doble, al yo desplazarme hasta la columna B doble, o la columna P, la que sea, si se dan cuenta, ha desaparecido la tabla. ¿Por qué? Porque no la he inmovilizado. Entonces, igual, del mismo modo, si yo me desplazo hacia abajo, llega un punto que el título, las cabeceras desaparecieron, y yo no sé, yo no sé, COT669, ¿qué es? O sea, ¿cuál es su título? ¿Cuál es el nombre de esta columna? O si es esto, Correo, GG, o sea, no sé de qué se trata, no sé en qué consiste, no sé de qué es esta columna, ¿de qué es? Pero si yo sé que la columna es, ah, canal de contacto, entonces, este es un canal, por el cual se contrataron a los clientes, ah, ya, llamada, entrante, libre, entiendo, pero si no tengo la columna, el nombre de la columna, lo perdí, y son, imagínense, 20 columnas, si fueran 20 columnas, yo no me acuerdo, cuando esté yo en la fila, fila 600, yo ya no me acuerdo, el título de esa columna, entonces, yo necesito, no perder de vista esa columna, necesito posición, necesito fijarla, y, 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 hacerla inmóvil, inmovilizarla, justamente, como su nombre lo dice, entonces, para hacer eso, ¿qué deseamos? Ah, ya, de frente, yo quiero inmovilizar, tanto la, la columna, y la fila, ¿cómo inmovilizo columna y fila? porque yo me voy a desplazar hacia la derecha, hacia la derecha, y me voy a desplazar hacia abajo, y yo no quiero perder de vista, entonces, ¿no? entonces voy a inmovilizar, tanto columna, y la fila, para ello me posiciono, en la intersección de la columna y la fila, que quiero seleccionar, que quiero inmovilizar, en este caso, en la columna, B, fila 2, B2, B2, aquí, listo, clic ahí, nada más, me dirijo a, ficha vista, ficha vista, perfecto, inmovilizar, comando inmovilizar, y selecciono el primer botón, que como ven, tiene, el mismo, dibujito, de lo que les acabo de explicar, columna, fila, y me coloco en la intersección, tal cual como está acá, clic, y listo, se inmovilizó, ¿cómo sé que se inmovilizó? Ah, fácil, al seleccionar, al pulsar el botón, inmovilizar, el botón, la opción inmovilizar paneles, va a aparecer, a nivel de fila, una línea de separación, como esta, como pueden observar, y una línea de separación, a nivel de columna, que está acá, no se observa, porque, se pierde, con el, con la, con los bordes, de esta tabla, pero, porque es del mismo color, pero aquí está, aquí está, la columna, la línea de separación, a ver, comprobemos si es verdad, comprobemos si de verdad, se inmovilizó, tanto filas y columnas, a ver, veamos, uy, sí, se inmovilizó, la columna, quedó inmóvil, no la pierdo de vista, a ver, comprobemos si hacia abajo también, a ver, bajemos, 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 a la fila 600, a ver, estamos en fila 600, aquí podemos ver fila 600, y no se perdió de vista, la fila, perfecto, entonces, entonces estamos bien, tanto la fila y la columna, se han inmovilizado, ahora, ya no quiero que esté inmóvil, quiero, que se movilice, quiero que se muevan, ya no quiero que esté fija, ¿qué hago? me coloco, me posiciono, en cualquier celda vacía, cualquiera, y digamos aquí, vista, inmovilizar, y ahora, movilizar paneles, listo, desapareció la línea de separación, a nivel de filas, y desapareció la línea de separación, a nivel de columnas, ahora sí, me bajo, hacia la última fila, y ya desapareció, las filas, igual, me desplazo a la derecha, y desaparecieron las columnas, entonces, así es como se, fija, filas y columnas, perdón, como se inmoviliza, filas y columnas, y si queremos inmovilizar, solo la fila, me coloco, en la fila inmediata, inferior, inmovilizar, inmovilizar fila superior, listo, se inmovilizó la fila superior, y si queremos inmovilizar, quitamos, quitamos, y si queremos inmovilizar la columna, me coloco en la columna inmediata superior, aquí, quiero inmovilizar esto, me coloco aquí, o aquí, o aquí, clic, inmovilizar, y ahora movilizar, primera columna, listo, voy a la derecha, inmovilizado, y así terminamos este capítulo, de inmovilizar paneles, filas y columnas, tan importante, y tan usado, en la oficina, en el trabajo, en la universidad, en todos lados, bien, como les iba a comentar, las novedades de Vitalen, sí, tenemos novedades, estamos próximos, a lanzar cursos, tanto de Excel, y más herramientas, todas las herramientas, relacionadas, al análisis de datos, así que, estén pendientes, ¿no? estén pendientes, semanas a semanas, estaremos publicando, estos tips, ¿no? de, 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 de tareas, que se desarrollan en la oficina, y que les va a ayudar mucho, un tip más, para terminar, un atajo de teclado, si queremos, filtrar esta, esta tabla, aplicarle filtros, normalmente, ¿qué hacemos? seleccionamos aquí, nos vamos a, inicio, eh, ordenar y filtrar, y filtro, ¿no? correcto, ya, pero hay otro método, hay otro método más rápido, me coloco, aquí parte de la columna, control, shift, L, y listo, ya están los filtros, ¿de acuerdo? filtramos, por licitación, ya está, se filtra, y eso es todo chicos, entonces, hasta la próxima, gracias.